Quioma monato de la Iaro. Ianoaro, esta es la unua monato. Februaro, esta es la dua monato. Marto, esta es la tría monato. Aprilo, esta es la quara monato. Mayo, esta es la quina monato. Y unío, esta es la sesa monato. Y unío, esta es la cepa. Augusto, esta es la oca. Septembro, esta es la nawa. Octobro, esta es la deca. Novembro, esta es la dec unua. Dezembro, esta es la dec unua. ¡Gracias!